Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera parte de Yves. Bueno, era de la guía casi 100%, me parece que hemos hecho así. Bueno, vimos que asesinaron a Zara, no sabe de quién. Así que, bueno, ha sido asesinado, nos dieron un segundo libro de los Yves. Y tenemos que irnos hacia la mina perdida de Racine. Bueno, para esto, bueno, hemos comprado ya las armaduras, hemos niveleado en la caverna donde encontramos el primer libro de Yves. Y estamos en 1.5, estamos en 1.10, que creo que es lo máximo, mejor, por así decirlo también. Bueno, los enemigos quedaban ahí, quedaban como 100 de oro, así que estamos muy bien en oro. Estamos ya en nivel máximo. Tenemos, bueno, no podemos poner acá el equipo alimentario, pero no sé por qué no puedo poner el alimentario acá. Extraño. Pero bueno, tenemos un pico. Vamos a hablar con Jeva, a ver qué nos dice de su hijo. Oh, eres tú, si estás buscando Fenas, se puede dar un cosa por la aldea. ¿Qué te ocurre? ¿Estás pálido? Ado le habla a Jeva sobre la muerte de Zara. Vaya, tenía la certeza de que algo así podía llegar a pasar. Zara también parecía saber lo que le deparaba el destino. Supongo que ver el futuro era su cometido. Mmm, bueno, qué pena. Eh, claro, creo que... Te sabe mal, para que tengas la concisa en tranquila, te diré que ella ya había aceptado su destino. Por supuesto, ambos lamentamos su muerte, pero si quieres honrar su memoria, cumple su último deseo. Tampoco podemos pasarnos la vida llorando a la muerte de Zara. Adol, no puedes detenerte. Encuentra todos los tomos de Yves para así cumplir la muerte de Zara. Cuya llegada de paticinó Zara. Vayamos al grano, esto es un tema de Yves. Estoy un poco oxidada, pero sin Zara soy la única que puede leerse. ¿Me da el primero? Así que ese es el tomo que encontraste en el templo. Tiempo A fue creada la cleria de Liz. Se exhibía en el templo de Solmón cual monumento a la prosperidad. Mas no tardó en propiciar un desastre. Y en la sombra de aquella prosperidad se había abrotado la maldad que sembraría los cimientos del sufrimiento. Nos vimos consumidos por su incesable ira y con el advenimiento de sus huestes demoníacos. Incluso la inocente tierra de Zeta fue reducida a cenizas. Sabed que aunque todos prósperos o humildes desaparezcamos, los árboles gemelos y las dos lunas por siempre guardaron esta tierra. Ese es el tomo que desapreció a nuestro museo hace ya mucho tiempo. Dos diosas y seis sacerdotas sanaron. Ys. Las diosas son la vía imagen del espíritu de nuestra tierra y la inspiración de nuestras vidas. Una representa el orden y la otra la libertad. Si alguna vez las perdiésemos, todos nuestros logros y empeños se desvenacerían. Pero pues jamás volveríamos a encontrar la paz. Es imperativo protegerlas sin portar el precio a paz. Así nos cuesta pasarle término entre las olas. Hace mucho tiempo y se estaba guardado por dos dioses y seis sacerdotes. Sara y yo somos descendientes de uno de los sacerdotes. Gran parte del poder de Sara provenía de su linaje toba. Sospecho que había más de lo que podemos llegar a imaginar sobre la catástrofe que es un misterio. Bueno. La lástima. Ah, ya podemos. Ya por fin. No sé qué había pasado. Bueno. Esta es el spa que ya habíamos encontrado en el capítulo anterior. Este es el jugo de plata que también me habíamos encontrado. En este caso compré la mejora reforzada. La mejor. Y tenemos estos dos de anillo. Que tenemos mitad de daño frigido, mitad de daño recibido. Así que ahora nos dijo que Yena está de acuerdo. Así que vamos. Fena, Adol. Nunca podré agradecerte lo suficiente que me hayas rescatado de aquella celda. Ser libre me sienta tan bien. Aunque salvo mi nombre aún no recuerdo nada. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho durante mi vida? Y sobre todo, ¿por qué estaba encerrada en una celda? No tengo ninguna respuesta a esas preguntas. Salvo que me llamo Fena y he estado prisionero. ¿Por qué no puedo recordarme nada más? Bueno, una vez que hemos hablado con Jeva y también con Fena. Ah, espérate, espérate, espérate. Que también tengo que ver lo de la esposa. Que ya la encontramos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estaba llegando a esto. Estaba llegando a ver. Me hace una reconozca que estaba embargado. Oh, Dios. Gracias por saber el idiote. A todo esto, ¿dónde está? ¿Cómo que no lo sabe? Todavía no llega. ¿Dónde se habrá ahí este conmigo? No, no. Bueno, creo que en Pujillán da mucho más que hacer. No, creo que da mucho que hacer. Así que, pues, solo nos quedaría ir a las minas. Las minas a los vamos. Lo que sí es que no sé dónde quedan las minas. Llanuras. Acá posiblemente me mueré porque, en verdad, no sé dónde quedan las minas. Así que, mientras me pierdan, se van a traer un gigante. ¿De qué? Porque ahora es gigante, ¿no? ¿No? Vamos a... No, a mí me doy lebelear algo. Así que, me la sé un poco. Así que... Se supone... Que están... Al este, ¿no? A ver. No, no, no sé si hay un cartelito. A mí se me hizo un listón. Norte de la aldea Cepic. La mina de Rastling, al oeste. Oeste, su, a la izquierda. Al este está la aldea Cepic. Al noroeste, la mina de Rastling. Y al sur, la mina de... Y nada más. Y nada más. Eh, eh, eh. ¿Dónde estoy volando? Bueno, voy a la derecha. No, voy a la derecha. No, voy a la derecha. ¿Qué suenaanko? Wow, no solo estoy volando. a ver que me ponga acá algo que no pueda ver Muchas gracias desconocido, me has acabado la bien Ah, espera un segundo, creo que te vi en la clínica de Arrobao Por favor, descubres noales, soy Luta, Luta Gema A ver si explica que su mujer está muy culpada Ah, otra vez, no le dis gustos ¿Cómo puedo tratar de esto? ¿Por qué estamos? Y vamos a ir pensas así desde que presiones son duros por el costo Y me da tu cara raro, otra vez me encuentro en medio de la mano ¿Cómo se va el aldeado? ¿Sabía que estábamos de falta de un señor? Mano, sofa rápido Oh Luta, amado mío Siento haberte causado tanto alboroto Estaba segura de que los monstruos se habían devorado Me temías tan preocupada Cariño, tu imaginación es la misma Tan mía de incluso, como ves Estoy de una pieza Este es Adol Él fue el que me salvó de la muerte ¿Él? Gracias chicos, nunca podré convenzarte de lo que has hecho A ver, si nos disculpa tenemos asuntos que picar Adiós Te veo una amiga, mil gracias Bueno, no nos dijo nada importante pero tenemos que ir a las minas Lamentablemente me gustaría saber dónde está la actividad Por acá puede estar, ¿no? No, no está aquí Pero es al de este Mira acá dice Norte de la aldea se pica Oeste, el oeste es a la izquierda ¿Sí? Mina, minea No, minea Y la mina de Rastino Está a dos Pues esto es, mira Y lo peor es que acá vemos un letrero y dice Norte oeste mina de Rastino Norte oeste O sea, ahí, diagonal Allá Yo creo que acá está Y esto es Mina de Rastino Perfecta Bueno, ahí están las minas No, Vlad Listo Te felicito Bien, por acá Vamos a la mina Pues nada Vamos a la mina Mina abandonada Bueno, casi está un poco oscuro, no sé si podremos... Ah, no puedo usar WTF, no... Pensé que podía comprar otra, ¿no? Bueno... ¿Qué pongo? No, no, no... A ver, me colo acá, ¿eh? Vale, vamos a ver... Cómo arreglar esto... Dos y todo arriba primero, ¿eh? No, 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 no... Todo arreglar, ya, me voy a salir de arriba... Hmm... Ya más o menos le voy dando forma al... Ah, bueno, a la derecha no hay nada, perfecto. Uy, esto fue sin querer que ni... Bueno, creo que el único camino está claro, ¿no? El único camino está... Uy, esto no lo he encontrado. El camino no le da nada, ¿no? Espera, la vamos a guardar, ¿no? Sí, 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 por si acaso, lo pasé a alguien, quedamos ahí bien, ¿no? Seguimos avanzando... Bueno, este es un solo agujero, ¿no? Así que no lo voy a disparar. Póxima curativa, dios mío, esta vez no la voy a usar. No hay nada más. Uy, por acá. Uy, por acá. Ahora te vas para ir abajo o arriba. Vamos a ir arriba primero. A ver qué encontrar por acá. No hay nada más. ¡Ah! Qué, 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 qué. ¿Puedo matar un pedagón, eh? Que se nadie me lo dijo, eh? Tenemos la armadura, uuuh, la armadura de plata, bolio La armadura de plata, que está maldísima Según esto nos queda una armadura más Pero bueno, la armadura de plata, se agradeció un montón Que nos pudo llevar a muchos bienes de año Vamos a buscar, pues, este... Vamos a buscar más caminos, la verdad Que no hay muchos caminos por acá Anillo radiante ¿Qué hace esto? Anillo que reduce la velocidad del movimiento enemigo Eh... Es chévere, ¿no? A ver, si será mi emotivo No lo será No lo será No lo será No lo será No es posible, eh Ok No recuerdo dónde encontré la armadura de plata No lo será 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 No creo que me voy quedando con... No creo que me voy quedando con... Con la defensa, eh Porque... La verdad es que... Uy, aquí está. Ay, no lo he visto. Pozo minero. Espérate, ¿es minero o no nada o no? ¿Es el mismo? No sé. Ahora vamos a borrear todo lo de arriba. Quería todo lo de arriba, pero bueno, no se quiera no. Porque también hay un solo también. Bueno, así vamos para acá. Bueno, estamos para acá. Ok. Ok. 225 daño, ¿no? Eh, bueno, aquí otro. Ok. Aunque dije, ahí está. Está bien, es el único amigo, de verdad. Uf, puta que... Que la veo Yuka, ¿eh? Y luego la veo Yuka. Mira, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Jejeje. Jejeje. No, el pozo minero 2. Creo que no. Acá tiene que haber más pozos. No, creo que no. Creo que todavía no. Pero ya sabemos. Todo a la derecha es el pozo. ¿Cómo se sabe? Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Y yo hubiera jurado que me hubiera encantado encontrar cositas como cofres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, por aquí entró. Jejeje. Por aquí entró un sitio. Mira, acá hay algo. Anillo curativo. A ver, espero que con esto pueda curarme en lugares. En lugares. En lugares. Ah, pues esto está perfecto. Esto está perfecto, ¿eh? El anillo de curación está perfecto. Bien. Ito está perfecto. Ah, vamos a dejar la ciudadmosa. No, algo así nos vamos a buscar ahora mismo como que no quiero ver el game. Algo de... El cobrado ya. Ya. El cobrado ya. Ah. Ya, ya. Por ahí fijo encuentro algo, ¿eh? Lo que es por acá, ajá. Ese camino es otro. Caray, caray, caray. ¡Banadaje! ¡Wow! Eh, bueno, pues he ido a diferentes lugares que estos. Es increíble todo lo que hace esto, ¿eh? Es increíble. Uy, mira esto. Eso está loco. Llave de Dao. Bueno, creo que ese es el único, único que había acá. No sé si tampoco acá hay algo para ver o no. No sé si tampoco acá hay algo para ver o no. No sé si tampoco acá hay algo para ver o no. Vale. ¡Buenos días! Me descubrieron los puros. ¡Cierre! Pósima Bueno, una pósima Siempre Mira, acá también hay gente Buen Buen Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Un poco perdido No, no, no Cuidado Cuidado No, no, no No, no, no Quiero salir. Ya, esta era la muestra. Eh, coño, coño. Eh, ¿ya? ¿Cómo ya? Ok, es Stripper Rish. Stripper Rish. Para ganar. Pero a ver, puede ser. Puedo subir el sitio, ¿no? Donde está el Fénix es buena señal. Porque por ahí es. Bien. Bien, bien. Ahora. Acá tenemos que encontrar dos cositas. Espera, no sé si llega. A ver. Voy a usar un equipo de curación. Por hecho, por la punta. Voy a usar un equipo de curación. 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 A ver, que te cures, que te cures. Ya estamos ya. Tiene que haber... Acá está el túnel para bajar al siguiente piso, pero acá no es. Voy a apagarme todos los globos. ¡Ahí mira! ¡Boludo! ¡Ay! ¡Me había bugueado! Semilla del árbol rosa guardada en el inventario. What? Ay, qué palta, ¿eh? Qué palta, me había buggeado ahí. No, qué palta, boludo. Me había buggeado ahí. Bueno, acá no hay nada, ¿no? Me faltan bombadas acá. No, 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 no. Aquí está. Me había demorado, me había demorado bastante en hacer eso. me había, me había timorado en hacer eso antes de hacer la misión vamos a salir vamos a ir en un espacio para volver a un espacio claro que me encantaría esto confunde bastante si, confunde bastante acá está, bien ahora tenemos que ir los sí y lo que parece un poco es que no tengamos forma de estas cosas eso no es que bueno digamos que ahora ah mira todo el golpe de sí menos el pick up nada, se va a hacer de bien ¿eh? ¿qué? ¿por qué no he peleado con ninguno? pero el pick up estaban a un lado no me parece acá estaban creo que no tiene no tiene no tiene bueno no tiene a ver tengo que ir a entregarla sí, sí, sí tengo que ir a entregar esto primero no estaba pero aquí estaba ¿no? oh, ya no está acá ¿eh? ¿ya no está? ¿qué pongo lo que está ahí? bueno, yendo al norte de la Suncrata parece que dicen que también tendrán su guarida ahí oye pero está bacano a ver oye esta que se ha entrado ahora que lo pienso dice alguien en el lugar pero te no ¿qué ? no entonces no está acá lo no ¡Ay, calla! ¡Ya hablamos, bueno! Oye, ¿Dónde está la...? What? Vamos a ver acá. No, si era acá. A ver, dejé de recordar. No, sí. ¿Dónde se cuenta Rhea? ¿Dónde está Rhea, boludo? ¿Dónde está Rhea, hermano? ¿Dónde está acá? 100%. No me acuerdo que le dice un poco. Estaba para el otro lado. A ver. A ver, pero... ¿Qué? No, pero... No me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo que Rhea estaba por acá. No, ¿dónde está Rhea? No, esto es... Ya hemos hablado con todos, ya sé. Ya hemos hablado con todos, ya sé. Eh... Dios, ¿dónde están? ¿Dónde está Rhea? ¿Tú serás Rhea? No, no es Rhea, boludo. Escúchame, yo me acuerdo de Rhea, bienísimo. ¡Gracias! Bueno, ahora tenemos que hablar con Rhea, y por alguna extraña razón no la encontramos. No! ¿Dónde están, boludo? Rhea estaba acá, confirmadísimo, 100%. ¿Esto eres Rhea? Por favor dime que es Rhea. No eres Rhea, boludo. ¿Dónde estaba Rhea? No, a ver, Rhea es mujer. No, esto eres Pinger que venga. Pues ni idea, boludo. ¿Dónde estaba Rhea? Rhea estaba por acá. Confirmadísimo que estaba por acá. Confirmadísimo. Confirmadísimo que no estaba por acá, eh. 100% que estaba por acá. Ah, bueno. No sé que podía ir por ahí, ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin! Rhea, oh, has encontrado mi armónica. ¿Qué dices? Estaba en la mina. Nada, arrastre. Ya veo. Es justo como pensaba. Perdona. Perdona, estaba absorto en infelizamientos. Trae mi más sincera gratitud por traerme el impactar y su nombre de lo más dulce. ¿Puedo preguntar por tu nombre? Adol le hice su nombre. Adol Cristin. ¿Qué nombre más bonito? Un millón de gracias por encontrar mi armónica, señor Cristin. Por favor, que reescuche la canción. ! ¿Qué? Bueno, no he ido por acá, eh, así que, bien. No, no puede ser, oiga que he dicho, pues, bueno. Dice, bueno, lo escribí ya hace mucho tiempo. A él le ha dado el trozo de papel a la red. Muchas gracias de corazón. Estiñe rojo el cielo oriente y azul se vuelve el occidente. Entre tierras y luz y noche siento mis sueños renacer. Escucho las melancholías de los pájaros, saboreo el fresca brisa primordial. Y veo el silencio árbol roda, que es una leve nostalgia flora. Tan solo necesitaría verlo para llorar hasta llegar al alba. Por la serenidad perdida del hombre que allí una vez se vislumbró. Siento que la ve alzando el vuelo, poniendo rumbo a cielos más espejados. Eh, dos lunas crecen y mengúan al oeste y al este el sol se alzará. Fena, la rueda del destino vuelve a girar una vez más. Me habría gustado que siguiera soñando, aunque eso signifique tener que contestar yo solo a la llamada del destino. Desgraciadamente ambos tenemos un rol como un pliego. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se supone que comiendo esto ya podemos hablar con los árboles Muy bien Así que primero vamos a hablar con los árboles Que bueno, nada más que con los shortstown O sea, después otros países por ahí que sí deberías saber que están Supongo que es el primer puentecito que queda aquí El segundo puente es para el otro y el primer puente es para el árbol Si, sería bueno saber dónde es el árbol, pero bueno Dime qué árbol está por acá, dime qué árbol está La oscuridad acecha el nuevo mundo Trae otra pesadilla, dice Oh, espadachín, vuestro viaje comienza Bueno, ya comenzó hace un rato La luz plateada os guiará a la esperanza y a la destrucción No perdéis el rumbo, no os dejéis engañar Abrid vuestro corazón Espada de plato otorgado Bueno 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 Uy, esto está muy malísima Mira, hace 15 más de daño No, esto está muy malísima, listo Mira, tenemos todo de plata Bien, ya estamos listos ya Ya estamos listos ya para el daño Doscientos cuarenta daño Ya estamos listos ya, sobradísimos, sobradísimos, sobradísimos Ok, cositas Ahora sí, vamos a pliar una vez con el espacio Que... sin más, no me equivoco, debe estar a este Ah, es que es muy grande ese lugar, eh Es muy grande ese lugar Tocir arriba Me parece que era por este lado Vale, hace pequeño Ok Ya Bien, vamos a ver bien Si, májame yo, por acá debe de ver un gatito No, no hay ningún papel Sí, aquí está Sí, aquí está, bien Vamos a guardar Vamos a guardar bien esto Porque, bueno, no me acuerdo Ah, ya, ya me acuerdo Por acá, entramos, por acá Nos encontramos una bajada, bajamos Vamos por acá Seguimos por acá, seguimos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me parece que es por acá No, no sé, seguimos más Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Buah, no me acuerdo Bueno, no me acuerdo Espérate A ver Por acá no es Por acá, bajas Bueno, obviamente que por acá es ¿Qué podría ser? ¿Tambí la mina? ¿No? Aunque, no, no, no Es que me estoy confundiendo con la mina Y yo no lo quiso Buah, 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 buah No, creo que es esa, creo que está. Creo que aquí está. Ah, aquí está. Creo que por aquí está. Sí, sí, sí. Sí, 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 bien. Lo trago se lo explicará, ¿eh? Vamos a ver, lo trago un poco de 10. ¿Qué nillo tengo? Espérate. Tengo el anillo de defensivo, sí. Mil veces el anillo de defensivo. Bueno, acá subimos. Y me parece que el este, te vas por acá, bajas por acá, hasta este de acá, este de acá, este de acá, este conche. Le bajas a... Ok, estamos en las minas al ganar 2. Ok, bien. Ahora, si más no me equivoco, en las minas al ganar 2 había un caminito para ir a... a quedarte con el... a quedarte con el amistad. Háganos. Había un... había un enfoque, eh. Ah, deboganos, están por acá. ¿Qué? Esto no lo tenía, sí, no, la verdad, esto no lo tenía, pero bueno, hay otro camino por ahí, eso nos enteramos ahorita, bueno, no nos enteramos ahorita, ya lo habíamos visto, pero el problema es cómo llegamos allí, vamos fuera, al ser oscuro, pues, no me queda muy grabado, ni Crus 1 más, no pienso grabar mucho las cambures O sea, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya está llegando Creo que es ese, ¿no? Sí, 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 ya llegamos, ya, ya llegamos Vamos a guardar y vamos a curarnos un poco con la guía de curación. La guía de curación Bueno, ya nos queda. Ah, vamos a guardar. Uy, que se le acabo. Ya, vamos a poner el equipo. Tenemos todo el máximo. Defensivo. Vamos, vamos. Tengo miedo, boludo. Oh, 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 oh. No. Escúchame. Escúchame. No. 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 Escúchame. Ajá. ¿Cómo baja esto? ¿Cómo baja esto? Increíble. No, a ver, mata, mata conmigo. Increíble, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a sudar. Vale, es que ya entiendo cómo van los estudios. Bien. Oh, su madre, no lo encontré. Ah, pensé que se iba a convertir, pensé que se iba a convertir. No lo hice, lo hice mal. No, no, no lo hice mal. Esto me ha molado un poquito, ¿eh? Esto en su parte de acá. ¡Qué pendejo! Ya. Ok, mientras más le pegamos. Ok. Ok, entiendo, entiendo. Ok. No, pero yo, yo soy un gran profesor. Un gran profesor. El soundtrack. El soundtrack es otra cosita, ¿eh? Uy, no, 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 no. Me cambiaron, me cambiaron. Me cambiaron. No, boludo. O sea, creo que se convierte casi el floteño. Ya es, creo que se convierte. Es que estoy mal. Me vamos a morir, ¿eh? Vamos a ponernos el anillo de cura... ¿Curativo esto? A ver, con este que hace un poco más de daño, me duplica, así que... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Oh! ¡Boludo, boludo, 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 boludo! ¡No, boludo! Pero es que... ¿Qué hay más? ¡Soy idiota, boludo! ¡No! ¡Soy idiota! ¡No! ¡Escuchame! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Es increíble! ¡Pero no le doy! ¡No le doy! ¡Pfff! ¿Pero por qué? ¡Es increíble! ¡Pero no le doy! le he dado pero le he dado poquitísimo le he dado bien poquitísimo no me puede subir el dano me puede subir el dano uy 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 no me comió creo que es al azar no creo que no es que es que no le doy es que ya he peleado como mil golpes no le doy te lo juro por dios que no le doy te lo juro por dios que no le doy 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 ya por fin no le doy no le doy no le doy no le doy vamos a morir ya porque lo que no estoy mal pero estamos bien y vamos a ver si puedo curarme si puedo curarme bien oh ¡Oh, pero gozas, payas! Escuchame, ¿cómo es que hace tanto arneo? Ah, no, si no, no, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. El anillo de regeneración no sirve ahí. Bueno, un poco, un poco que pueda ver si esto me sirve. A ver, tal vez. Tal vez. No, 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 esto no baja, no baja ni loco. No, esto no baja ni loco, no sirve, no sirve. Entonces solamente queda defensa y daño. Voy a ponerme el de... Defensa. Concentrazao. Genial, mi, mi... Genial, mi, 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 si no... Ni, ni, ni ni. Confía, mi, 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 mí. O sea, es que creo que los anexos siguen. No, creo que no siguen. Creo que no siguen. Así que vamos a jugar cinco. Pensando en que no tenemos ningún problema. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos gente, cuatro golpes más. No, cinco 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 golpes más. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No, cinco golpes más. 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 y y donde es esto se ha terminado sin meter más quiero irme Dios quiero irme por fin 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 por fin